¿Vinieron personal de qué entidades gubernamentales? Pues trajeron informes de la PEP y venían encapuchados. No nos presentaron órdenes para entrar ni nada. Pero como no tenemos nada que ocultar, nosotros los dejamos entrar. Y pues ya cuando entraron, a ver quién es el encargado. Ustedes, concéntrenos a todas las personas en una sola área. Sacamos a las personas que están en el cuarto de donde se están recuperando. Los subimos a todos para arriba. La secretaria es un familiar mío y también es chofer. Entonces a ellos les dijimos que ellos no tenían nada que ver. ¿Qué buscaban? Pues nos tomaron las huellas digitales a todos. Venían buscando si alguien tenía récords o si alguna persona que se estuviese escondiendo aquí. Este, lo filmaron, filmaron o tomaron fotos de todo el lugar. Pidieron todos los, ¿cómo se llama? Permisos. Permisos. Este, el aviso de funcionamiento. Aquí, aquí en esta, en esta ya tenemos más de seis años, pero nosotros estamos operando, pues tenemos como ocho o diez años. ¿Cuántos no se llevaron a nadie? No, a nadie. Nadie salió con la, este, que tuviese un récord. ¿Cuántas personas están aquí? Ahorita aquí tenemos catorce, teníamos como diecinueve, pero ahora con los hechos que ocurrieron, pues este... ¿Se salieron? Sí, se fueron. Este, y pues nosotros aquí como no tenemos ni peticiones familiares, porque aunque, aunque venga una petición familiar, sabemos que tenemos que abrir la puerta. Yo, yo no me hago tonto. ¿Se quiere ir? Ahí está la puerta abierta. Pues miedo en sí, mire, yo, este, en este lugar jamás he tratado así que, que, que tenga que andarme cuidando la espalda. Yo siempre traigo gente por miedo, pero no es por cuidarme la espalda. O sea, yo cuando decidí parar de consumir drogas, este, quise ayudar a la gente porque a mí no me gustó como, como se me trató en, en una institución. Entonces, este, no me gustó que me violasen mis derechos, y, y aunque yo soy adicto, yo anduve veinticinco años consumiendo en la calle, también soy universitario, estuve en la facultad de, de derecho en leyes. No terminé mi carrera porque me hice, me hice adicto sin tanera, pero este, sí, sí, me, me molestaría mucho que me matasen por algo que no debo. Este, que tengo temor, pues poquito, este, mi hija es mi secretaria, mi hijo es el chofer de aquí, nos dan la mano cuando pueden, vienen por tiempo. Este, cuando mi hijo no tiene que hacer, nos da también la mano. Hay mucha gente que nos vienen a dar la mano aquí con la institución, entonces, sí, sí nos molesta que creemos que estando haciendo una obra, no solamente para el beneficio de la ciudad, sino, pues, esto, esto repercute a nivel nacional, porque si, sí, 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 si aquí toda la gente que nos avienta del otro lado, este, lo estamos como reciclando o tratando de enterrarlo en la sociedad, este, entonces, pues, estamos haciendo algo bien. Gracias. 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 Gracias.